Hola, estamos en los vídeos de Elías. Como veis, hoy he hecho un helicóptero. ¿Ves el nene? Mi mirada. ¿Nene o el piloto? El piloto. Porque los nenes no van en helicóptero, son los pilotos. Sí. Gracias, papá. A ver, aquí hay una cajita. No hay nada, pero lo usamos para cosas. Ahí podemos poner cosas de seguridad. Y mirad, este es un nene. Un nene que salta de paracaídas. ¿Lo veis? Y la helicóptero. ¿Es un helicóptero de rescate? ¿Va a rescatar a alguien ese nene? Sí. ¿Con la cuerda? Es de policía. Policía. Y ahora les voy a enseñar otra cosa. Esperad. Hoy, como veis, enseñó otra vez esto. Y antes se iba con esto, pero ahora va con un barco. Con un barco. Con otro. Con un barco aún más grande. A ver que se cae esto. No sé si es una moto de agua que sale del avión. Es un barco. Es un barco. No será una moto de agua que sale del avión. Vale, sí. Cuando está cerca del agua, abre la puerta, salta al agua y va por el agua. Entonces el avión es del rescate. Es del barco. Ajá. Bueno. Adiós. Dale la campanita y suscribiros. Adiós.